No le afloje, poneme otro tema Franco, poneme otra canción, a ver, a ver, a ver, a ver Arriba Así es el verano diferente, Montecasero A ver, el aliento de los familiares y amigos para cada una de ellas Ahí va, vamos Victoria, Marina, ahí están todas, Dayana Eso Están pidiendo los camarógrafos que miren el cartel de Montecasero que está muy bonito Quieren mostrar todo lo que es la indumentaria de mis amigos, chicas Hagan así un saludo al cartel y se miren la foto, una vueltita, una vueltita A ver, aplauso al público A ver el sapucal de los chicos Es impresionante, eh Lo piden a la gente que tenemos que conformar a todos Es espectacular Ahí estamos preparando lo que se viene, el instante, la coronación y las princesas de esta noche ¿Cómo estamos con todo por ahí? A ver el jurado, ¿está todo preparado? Vamos que estamos de fiesta, eh Otro temita más, Franquito Montecaseros Viviendo el verano con todo A ver, a ver ¿De qué comparsa estamos hablando? ¿Dónde están los fanáticos? ¿De qué comparsa estamos hablando? ¿De qué comparsa estamos hablando? ¿Dónde están los fanáticos? ¿De qué comparsa? ¡Garumpera! 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 ¡Vamos a organizar la comparsa! ¡Vamos! ¡Hay ritmo en los postulantes! ¡Hay ritmo en los postulantes! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano arriba, la mano arriba! ¡Y se viene la comparsa también! ¡Le ponemos el tema! ¡Comparsa! ¡Orfeo! ¡Palma! 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 ¡Eh! 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 ¡Así se baila en el escenario del verano diferente de Montecaseros! ¡A ver las chicas! ¡A ver las chicas! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Todo el mundo canta! ¡Arriba, Che! ¡Sí! ¡Se viene la fiesta mayor en enero! ¡Arranca el 18! ¡Sí! ¡En el corzón de los pasos de los hijos! ¡Ahí está el carnaval! ¡Venga, hacia adelante! ¡Qué dice la gente! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Bailando! ¡El espectáculo lo hacen las chicas! ¡Se baila todo! ¡A ver! ¡Hay mucha gente que tiene el ritmo en la piel, eh! ¡Vamos! 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 ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está cantando los chavos de Articolor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!